Hola, hola. Bueno, gracias por volver a tiempo, espero hayan disfrutado del almuerzo. Vamos a continuar con Jordi Palet, que va a presentar la política LAC 2018-7 versión 5, clarificación de subasignación para IP versión 6. Jordi, 7 minutos. Ok. Gracias. Bueno. En la política de IPv4, a la hora de asignaciones directas de la ACNIC a usuarios finales, se está hablando de subdelegación y explícitamente se prohíbe que esa subdelegación se haga a terceras partes. Sin embargo, en la política de IPv6 no tenemos un texto explícito que prohíba, exceptuando el caso específico de las microasignaciones. Pero, por otro lado, cuando leemos el manual completo, en lugar de ir a la sección de IPv6, en la parte de definiciones, el punto 1.9, asignar, que obviamente al ser las definiciones está afectando a todas las políticas de la ACNIC, explícitamente las prohíbe. Y dice que no es para ser subasignadas a otras partes. Bien. ¿Cuál es la situación? Que en el caso de IPv4 esto no es un problema porque generalmente se está utilizando NAT. Y, por tanto, no tiene ninguna contraindicación, digamos. Es decir, una universidad que esté recibiendo recursos, aunque se lo esté entregando a terceras partes, que son los estudiantes, o visitantes de un hotspot o muchos casos similares, una empresa, por ejemplo, a empleados, cómo les estaría entregando direcciones privadas no le estaría afectando. En IPv6, sin embargo, no tenemos direcciones privadas. Ocurriría exactamente igual si una universidad tiene suficientes direcciones públicas y, en lugar de utilizar NAT, también entrega las públicas. Además, en el caso de IPv6 hay un RFC relativamente reciente que nos permite, y que tiene bastante lógica, que en algunos casos se entregue no solamente una única dirección, sino, por ejemplo, un barra 64 completo. ¿Por qué? Porque puedes tener un PC, un laptop, que tenga máquinas virtuales. Y, entonces, de esta manera estás entregando direcciones IPv6 a cada una de las máquinas virtuales. Bien. Algunos casos en los que esto puede ocurrir, algunos ya los he mencionado, pues, por ejemplo, hotspots, cuando el hotspot no es un ISP, sino es una comunidad que ofrece servicios, por ejemplo, gratuitos. De hecho, este es el caso por el que esta política surgió en RIPE hace tres o cuatro años, creo que fue en el 2016, porque había una comunidad que quería ofrecer servicios en hotspots y no podía ser usuario final. Se veía obligado por la política a ser un LIR, un ISP, y, evidentemente, el coste no es el mismo y, además, eran unos servicios gratuitos, con lo cual no tenía sentido. Invitados o empleados, estas tecnologías que ahora se llaman Bring Your Own Device, compañías que proporcionan servicios en la red a un end-user, uso de prefijos. Bueno, este quizás conviene aclarar un poquito más. Las compañías que proporcionan servicios a una red en users podría ser el ejemplo de una compañía que ofrezca servicios de videovigilancia en la universidad. Va a poner sus dispositivos, que son de terceras partes, y lo que he comentado antes, el uso de prefijos completos para una sola máquina. Hay muchos casos similares, es decir, son solamente algunos de los ejemplos. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y, en este caso, aunque es un poquito más largo, he preferido mantener el texto de la propuesta para que se vea y lo que he hecho es resaltar en negrita, creo que se ve bien en pantalla, el segundo párrafo, que es el único que cambiamos. Y lo que hacemos es decir, la asignación de espacio y direcciones es solo para el uso por el receptor original de dicha asignación, así como para dispositivos de terceros, siempre y cuando estén operando dentro de dicha infraestructura. ¿Qué quiere decir eso, en definitiva? Pues lo que quiere decir es que hacemos una exclusión de tal manera que cuando haya dispositivos de terceros, pero están dentro del ámbito de la red del que ha recibido la asignación por parte del ACNIC, está permitido. No se consideraría una subasignación. Bueno, hay unos detalles adicionales y es que para evitar duplicidad de textos y evitar confusiones, pues eliminamos un trocito de texto que aparece en dos partes de la política de IPv4 por un lado y de IPv6 por otro. Bueno, luego hay un detalle de corrección gramatical que tampoco tiene mucha importancia. Creo, no recuerdo ahora mismo, pero creo que en análisis de impacto se coincide con que esto se podría hacer de forma inmediata. Tampoco es un problema si se demora. Y como referencia, lo he comentado antes, en RIP hemos tenido un cambio similar en el año 2016, creo que se hizo esa propuesta, aunque se tardó dos años en consensuar. Aquí parece que llevamos el mismo camino porque esta es la versión 5. Esto se está discutiendo igualmente en AFRINIC y en AIPINIC y en ARIN se ha aprobado, a raíz de una propuesta que yo hice, se ha aprobado un cambio equivalente. Digo equivalente porque en ARIN el proceso es un poco diferente. Hay un advisory committee que es el que decide el texto final y lo consensúa o busca el consenso de la comunidad, con lo cual no coincide con lo que yo había propuesto, pero más o menos se ha resuelto. Y por último, creo que quizás sea conveniente que hagas tú un análisis de impacto, Janina, y yo me voy luego a esa diapositiva. Bueno, en cuanto al análisis de impacto, lo que explicó un poco Jordi, esto en cuanto a la aplicación sería asignaciones a usuarios finales. En verdad lo que se modifica en el manual, bueno, también estaba aclarado en la presentación, pero lo dejamos por las dudas especificado, es la sección de definiciones al inicio del manual que especifica el término asignar y se harían modificaciones en esas otras secciones para que quede todo coherente. Algunos comentarios, es que también para tener en cuenta, lo que se redefine es el término asignar, como les decía, que es delegar, dice que en esta propuesta dice que asignar es delegar espacio de direcciones a un usuario final para uso exclusivamente dentro de su estructura o para fines de interconexión, en lugar de lo que decía antes, que era de su uso dentro de la infraestructura de Internet. Indica que no está permitida la asignación a terceros fuera de dicha infraestructura y también incorpora a la nueva versión algunas recomendaciones que se le habían hecho anteriormente. Una recomendación, como les decía, una recomendación no quiere decir que esto impida la implementación de la propuesta, es solamente una recomendación para mejorarlo, que es definir el alcance al decir dentro de su infraestructura, por ejemplo, en el caso de una entidad de gobierno, cuál sería su infraestructura, si sería todo el país, toda la ciudad, etc. Eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias Jordi por la presentación, gracias Gianni por compartir el análisis de impacto. Invitamos a la comunidad a que haga comentarios, si es que tienen alguno. Yo tengo un comentario respecto del análisis de impacto precisamente. Adelante. De este último punto que comentó Giannina. Tal como está escrito en el análisis de impacto, da la sensación de que un gobierno pueda recibir espacio del ACNIC. Y un gobierno como tal no puede, podría recibirlo una entidad del gobierno. Es decir, no podría recibir espacio Perú, porque Perú como tal no tiene un código de identificación fiscal. Sin embargo, sí que podría ser el Ministerio de Telecomunicaciones de Perú, por decir algo, me lo estoy inventando. Eso es importante porque si se interpreta como gobierno frente a una organización concreta que obviamente tendrá su red de una forma muy definida, aunque tenga una cobertura en todo el país, no pasa nada, pero lo que está clarísimo es que solamente tendría sentido esto si se aplica dentro de la infraestructura del Ministerio de Telecomunicaciones de la red que tenga, no de otras redes. Obviamente, lo lógico es que una institución del calibre de un ministerio que va a dar espacio, por ejemplo, a sus diferentes subdelegaciones o subministerios, o como lo queramos llamar, en ese caso no le concierne a esta política, porque debería de ser un LIR, un ISP, porque sí que va a delegar a otras entidades. Gracias, Jordi. ¿Hay algún comentario? Invitamos también a las personas que están en el webcast a que escriban sus comentarios. Una persona aquí presente los va a leer al micrófono. No hay comentarios. Bueno, vamos a pasar a medir la temperatura de la sala. Vamos primero a levantar las manos las personas que están de acuerdo con la propuesta LAC 2018-7 versión 5, clarificación de subasignación para IP versión 6 y que la mantengan levantada un momento. Muchas gracias. Ahora les vamos a pedir que alcen la mano, por favor, las personas que están en contra de la propuesta LAC 2018-7 versión 5, clarificación de subasignación para IP versión 6. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Esta propuesta culminó ya la etapa de discusión inicial el día 12 de febrero y los moderadores tendremos dos semanas. O sea que la fecha de tope sería el 22 de mayo para decidir si la propuesta llegó a consenso en base a la discusión que hubo aquí en la sala, más la discusión de la lista. Muchas gracias a todos. Gracias, Jordi. Pasamos con la siguiente. La siguiente propuesta es LAC 2019-5. Los secuestros BGP constituyen una violación de las políticas. Jordi va a presentar la versión 2. Adelante, Jordi. Ok.